hola mis chatos aquí otra vez el youtuber nicaragüense leandro como conocido como mister chatito aquí enfocándole la carretera aquí 610 aquí haciéndole otro vídeo más aquí de ésta este tráfico de estas luces rojas que se ponen aquí en frente del chatito como pueden ver tengo que estar al tiro tengo que estar aquí pendiente enfocado en lo que estoy haciendo y grabándoles a ustedes el vídeo que quizás le va a gustar quizás no le va a gustar pero bueno vamos a seguir grabando vídeo y enfocándoles a ustedes las imágenes denle like si le gusta y suscríbase al canal del youtuber nicaragüense siga suscribiéndose aquí estamos en houston texas a dónde está chatito en houston de dónde es chatito de nicaragua bluefields nicaragua ya en la costa caribe de nicaragua en el soy caribeño mis chatitos donde está la isla de corn island la isla del maíz ahí hay vídeos de la isla del maíz de corn island chatito ya le hizo vídeo cuando fue con la familia y anduvimos por corn island es un paraíso amigos en el caribe que no está muy explotado está bien bonito para ir ahí se lo recomiendo a cualquiera que quiera visitar a nicaragua hay muchos lugares donde visitar acuérdense que nicaragua es el país más grande en centroamérica y es un país muy próspero muy bonito a pesar de la dictadura que hay ahí ahorita del daniel ortega pero todo está bien allá amigos todo está bien está bien bonito está bien perfecto la gente sobrevive porque la gente de nicaragua es gente luchadora trabajadora trabajadora dura salen adelante donde quiera que estén como aquí el chatito que está ahorita aquí como ya carla saludos que vive allá en belice está saliendo adelante en belice aquí estamos hemos oído hemos emigrado mucho antes los nicaragüenses no emigrábamos vivíamos como reyes ahí en nicaragua en los años 70 los años 60 acuérdense que nicaragua era la metrópolis de centroamérica en los años 70 y yo creo que todavía lo es todavía se reclamó managua la capital la mera metrópolis grandísima hermosa bonita y sus ciudades alrededor león granada masaya chinandega carasso todas esas ciudades son bien bonitas sus ciudades coloniales están bien bonitos el turismo por ahí recomiendo todos esos lugares en matagalpa si quiere sentir frío vaya matagalpa las lomas las montañas el paraíso el café todo está por allá ok se los recomendamos aquí haciendo turismo a nicaragua también si quiere venir a comer aquí a houston comida nicaragüense le recomiendo el body nick saluda deis y que ve mi vídeo no sé si todavía lo mira de comentario por favor allá abajo y a rato no vamos por ahí pero al rato le caemos aquí estamos en el negocio body nick que queda sobre la clay road y el highway 6 por ahí como a yo digo que como unas 500 metros del rumbo al rumbo al oeste del highway 6 ok ya se pasa la corte de la clay road hay como unas dos cuadras para allá está el body nick a mano izquierda ok es una trailita de la deisil que tiene su negocio con su esposo el señor buena onda aquí estamos hay comida puertorriqueña y nicaragüense los jueves viernes y sábado aquí haciéndole advertising al body nick aquí estamos amigos a el sol está precioso el día está soleado la temperatura 97 grados en houston texas estamos aquí con usted vamos a pasar nuestro trailer haciendo más vídeos para enfocarle a ustedes y contándole anécdotas del chatito aquí en la vía de los estados unidos de norte américa que sólo dios lo protege a uno de la chatito bueno quería contarle aprovechar este vídeo en este tráfico aquí y platicar con ustedes una anécdota que también me pasó a mí cuando era chaval o cuando era muchacho cuando era cipote sabía usted que lo que le pasó al chatito cuando tenía yo creo que tenía yo unos nueve años de edad si amigos me patio un caballo usted sabe que usted puede sobrevivir de una patada de un caballo no sé es difícil verdad pero bueno si el chatito sobrevivió a la edad de nueve años ocho años ocho a nueve una patada de caballo ok un caballo me patio en el estómago por qué razón que estaba haciendo el chatito porque estaba cerca del caballo bueno mire les voy a contar ya saben que cuando uno está chaval o allá en su país en su en su barrio en su vecindad en los tiempos de antes no son como ahora que había tecnología que había vídeo va que había esto que había celulares que habían tv y habían tantas cosas que la gente los niños se quedan en la casa no antes van no había nada todos nuestros juegos eran afuera en la calle en el patio íbamos a jugar nos inventábamos jugábamos ladrón librado quienes ustedes se acuerdan que jugaba ladrón librado no ya saben que es ladrón librado una una policía y ladrón le decía no sé cómo le llaman a otros países que se unimos un grupo de 20 o de 15 chaval hoy y nos quitamos la camisa y andamos corriendo y que se lo agarra lo ponen ahí en un poste de luz o algo ahí que te quedas ahí no te muevas tú estás preso y ahí y lo otro el otro grupo pues encargado de agarrarlos a todos y ponerlos ahí uno va haciendo una gran cola agarrado a las manos no cuando vas agarrando a uno a otro hasta y la onda es que no dejes que el otro vaya a tocar a la o del otro bando con toque al otro porque todos los libras todos salen en chinga todo otra vez y así a ti nunca nunca tú nunca te va a tocar tu turno de andar corriendo tú estás en el papel de policía ok de agarrando a estos chavalos y así era bien alegre mis amigos pero bueno vamos a los del caballo verdad aquí estamos en bueno sucede que en el barrio en donde yo crecí había un gran patio ahí se reunían todos los chavalos todos los bichos todos los hipotes ahí jugábamos béisbol corríamos hacíamos de todo jugábamos chibolas bolitas o lo que sea que era jugábamos trompo no hay quienes se acuerdan jugábamos de todo ahí las islas todo tan de todo había un gran palemango hay ese palemango y también habían caballos ahí en ese mismo patio grande terreno la gente que tenía sus caballos como los que eran los carniceros o algo así esa gente por alguna razón soltaban sus caballos ahí para que estuvieran sueltos y ahí los soltaban ok éramos como 4 amigos de nosotros fuimos a estar jodiendo con el caballo amigos fuimos a estar jodiendo con el caballo yo estaba a la par del caballo por eso me salvó la vida porque yo estaba del lado del lado de atrás pero no atrás atrás de la cola y no que al lado con el costado del caballo y un amigo chistoso otro bicho tremendo otro chatito con un palo le pegó los huevos al caballo amigo así es la travesura miren le pegó los huevos al caballo señores y el caballo tiró una patada del lado donde yo estaba y me dio a mí en el estómago chetitos gracias a dios no fue en la cabeza o algo verdad me dio en el estómago no hombre si por nada me mata chatito no creas por nada me manda al otro mundo pero gracias a dios pues aquí a dios lo tenía protegiendo a uno y así no mi chatito tú tienes que estar allá en Houston haciéndole vida a esta gente a esta comunidad del youtuber nicaragüense no te puedes ir todavía pues chatito se puso dicen que me puse color azul verde morado no sé qué color me pude porque yo lo que yo me acuerdo y no me puedo olvidar nunca esa sensación esa horribles que me estaba ahogando no tenía aire amigos no tenía aire en los pulmones me sacó todo el aire de los pulmones no podía respirar no podía respirar mis chatitos estaba ahogándome no podía respirar y me estaba ahogando y y no mis chatito estaba horrible así pasé varios minutos sin respirar pero horrible horrible de que me puse me puse morado me puse no sé cómo no sé cómo usted si usted puede trate de meter su cabeza bajo el agua sin respirar y que alguien lo tape que no pueda respirar yo sentí que iba a colapsar estaba horrible tratando de respirar respirar y no podía señores no podía era horrible 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 hasta que después pues gracias a dios no sé cómo me entró el aliento señores en los pulmones estaba horrible 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 מ� la anécdota que les quería contar en este video mis chatitos aquí mientras vamos por el 45 norte ya bajando la North Main aquí vamos a hacer una entrega por estos lados de la ciudad de Houston, Texas y así fue que al chatito le pateó un caballo amigos, ok el chatito tiene su historia, después les cuento otra anécdota más eso no me dio miedo, no me evitó, no me paró que les tengan miedo a los caballos siempre quiero los caballos siempre, más adelante les cuento lo que hacía el chatitos cuando estaba ya más teenagers más adolescentes, ya de 13, 14 añitos, lo que las vaganzas que andaba haciendo allá en Nicaragua con los caballos ahí vamos mis chatitos ahí nos vemos en el próximo video, Dios me los bendiga suscríbase al canal denle like y siga sintonizando el canal del youtuber o nicaragüense donde quiera que usted esté que Dios lo bendiga y pórtese bien mis chatitos para que consiga bendiciones y no le vaya a jalar las orejas Diosito, ok porque sí, sí le jala las orejas o tenga cuidado mis chatos ahí platicamos al rato ahí nos vemos en el próximo video hasta pronto y alabai